Nos íbamos al servicio informativo a las 11 de la mañana comentando que ahora, bastante tarde, porque pasaron muchos años y hasta una muerte trascendental en el medio, el gobierno se acuerda de esta idea de reformar justamente la ley de inteligencia, reformar incluso hasta la Secretaría de Inteligencia. Leandro Despuvi es titular de la Autoría General de la Nación, yo recién lo mencionaba, porque me parecía interesante que la comisión que controla la SIDE sea integrada por la oposición, porque eso es naturalmente lo que tiene que ocurrir con un organismo de control y obviamente tiene cosas para aportar al respecto. Despuvi, muy buenos días, aquí los saluda Diego Leu con el programa de la Nata, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto como siempre hablar con usted y sobre todo en este momento en el que están haciendo una cobertura tan extensa de este hecho. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación con nosotros y su tiempo entonces. Quiero saber, ¿cuál es la posición que tiene usted con respecto a reformar la ley de inteligencia y reformar la Secretaría de Inteligencia? Ambas cosas que van de la mano, pero por supuesto no son lo mismo. Yo creo que es una necesidad ya planteada con, diríamos, desde hace ya décadas, ¿no? Y sobre todo a partir del atentado de la AMIA, se planteó como una necesidad, un imperativo que, inclusive el propio presidente Kirchner cuando celebró ese acuerdo al que ustedes, al que Maru se refería con anterioridad, lo reconoció. Es imprescindible la necesidad de la reforma de la Secretaría de Inteligencia. Para no decirlo como un cliché, hay que reconocer primero que el país ya se había comprometido a hacerlo, depurar la SIDE y al mismo tiempo sancionar una ley de reforma que estableciera con claridad la transparencia en la financiación de los servicios de inteligencia. Y cuando uno piensa en la transparencia de los servicios de inteligencia, tiene que pensar inmediatamente en esto que escuchamos ayer o antes de ayer, cuando de Elías le hablaba de que había fondos que manejaba aparentemente todas las negociaciones sobre el tema de Irán, el tema de que le había entregado a la barra brava de Oldsboi, 25.000 pesos, etc. El tema de la transparencia en el manejo de los fondos que financian los servicios de inteligencia es una de las cuestiones claves. Y surge precisamente ya del caso AMIA, porque el Estado se compromete, luego de haber reconocido que había responsabilidad e encubrimiento, porque una de las cuestiones que se imputaba a las razones de ese incumplimiento podía responder no solamente a razones de orientación política, etc., sino que la filial iraní en la Argentina podría haber manejado fondos que le permitieron los mecanismos del fraude y del ocultamiento de las pruebas concernientes al compromiso de los iraníes. De ahí es donde surge con toda claridad el tema de la necesidad de la transparencia en la financiación, cosa que no se hizo nunca. Yo nunca en mi vida como auditor general pude controlar los fondos reservados del Estado. Y cuando se planteó el tema de la necesidad de cumplir el convenio de la OEA, que fue después, a partir del 2006, donde se planteaba una serie de compromisos, fuimos al Congreso muchas veces. Inclusive apoyamos y promovimos proyectos de ley tendientes a precisamente cumplir con ese compromiso que consistía en un cambio de la ley de inteligencia y la financiación con transparencia. Se lo hacía claro en un doble carácter, tanto como auditor general que quería auditar esos fondos reservados que no pueden quedar librados a cualquier tipo de maniobra política como la que estamos viendo ahora en forma pública, sino también porque la reforma de la ley de inteligencia es una necesidad que va más allá de la transparencia. En un país civilizado, la necesidad de contar con información de Estado es algo incuestionable. La defensa nacional requiere de mecanismos de inteligencia, pero de inteligencia de Estado. No de inteligencia política. ¿Y qué le quiero decir? La investigación judicial, la investigación de un hecho, no puede estar en manos del propio poder que ha investigado. Este sistema de los servicios de inteligencia es una atrofia de los sistemas investigativos. Lo que necesita el país es una ley que establezca quién va a llevar adelante la tarea de inteligencia. Para eso es muy importante la policía judicial y mecanismos separados del poder, más bien funcionando en la órbita del propio poder judicial, para que lleven adelante las investigaciones y no sea precisamente el propio poder primero que se entera de las pruebas que hay en contra de su comportamiento o que lo hace responsable. Después, entonces, ¿qué tal Guiñaz que hizo hoy? ¿Usted está proponiendo que se disuelva la actual Secretaría de Inteligencia? Yo creo que tiene que cambiar radicalmente. No puede estar un servicio como está actualmente al servicio de las operaciones políticas, de las presiones sobre la vida privada de la gente. Yo creo que tiene que haber un cambio fundamental y tiene el Estado construir un esquema investigativo, responsable, judicial, que dé la garantía de objetividad, que dé la garantía de que las pruebas que se recogen sean para los individuos, sean para los actores, funcionarios o el propio poder, estén debidamente acreditadas. Pero, ¿cómo sería en concreto ese cambio? ¿Cuáles serían las reformas que permitirían este control? Lo primero que hay que hacer es crear una policía judicial. Para decir, primero que todo, quien lleva adelante la investigación no puede ser la SIDE. La SIDE, históricamente, ni en ningún Estado racional, puede estar a cargo de la investigación. Es una deformación, es una atrofia. Esto es lo que ha permitido, lo que ha generado tanta impunidad, y al mismo tiempo, tanto tipo de, diríamos, distorsiones, ha permitido justamente que el atentado más grave del país haya quedado impune hasta ahora. Es importante pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de Nisman, no es solamente la tragedia que en sí mismo es gravísima, el hecho mismo de la tragedia del AMIA, el atentado del AMIA, sino que lo que pasó en este país es que cuando se investigó, y sobre todo cuando en la OEA se examinó el caso de Argentina, porque vino un comisionado, el comisionado Grossman, de Argentina, lo que determinó no era solamente la gravedad del atentado, sino que el Estado argentino no había investigado, que los servicios de inteligencia, en vez de haber llevado adelante una tarea investigativa, habían realizado una tarea contraria, tendiente a diluir todas las pruebas que podían conducir a los responsables. Esta responsabilidad se transformó en un hecho, un hecho delictivo al encubrimiento, por eso es que a veces hay una confusión entre la causa AMIA y una cosa, y la causa del encubrimiento, que tiene una enorme gravedad, es otra. De eso estaba encargado Nisman. Y es un caso histórico, porque fíjese que no es el caso clásico del juez o el fiscal, que yo tuve muchos cuando fui relator de Naciones Unidas, que son perseguidos y eventualmente les cuesta la vida, por el desempeño, por la gravedad y la delicadeza de la causa. En este caso, lo delicado era la investigación paralela, que consistía en investigar cómo se había encubierto en la Argentina, y cuáles eran los responsables del encubrimiento, precisamente de la filial iraní. Y cuando usted ve las pruebas que nos acredita Nisman, se da cuenta de que esa filial iraní quedó prácticamente intacta, porque le habla de los vínculos que tiene este hombre de Lías y otros, con los iraníes que están impulsando la impunidad, que es precisamente lo que se investiga y lo que se reprocha al país, nada más ni nada menos con un descaro sorprendente. A mí me parece que aquí es donde está la médula de la cuestión. Hay que reformar, pero sin ninguna duda. Hay que investigar como en cualquier país del mundo, donde tenemos una policía judicial que lleva adelante la investigación, y el poder no es el primero, el que se entera de las acusaciones que hay contra alguien que está ejerciendo precisamente el poder. Leandro Levinas, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Ah, perdón. Una pregunta, ¿usted tuvo oportunidad de ver la denuncia de Nisman, la nueva denuncia? No, no la he podido ver en detalle, no la he podido ver, no he tenido acceso, sí lo que han tenido acceso periodístico, diríamos. Entiendo, pero digamos, ¿usted opina que hay suficiente mérito como para hacer una denuncia? Porque yo creo que lo que hubo acá es una confusión, le exigen a la denuncia que tenga los elementos de una causa avanzada, la denuncia con indicios es suficiente para hacerla, ¿no? Mire, aquí lo que hay, lo que se investiga a nivel nacional y lo que la comunidad internacional espera una respuesta, es cómo el país se condujo para investigar los responsables que cometieron y participaron en el atentado. Y en particular, entre otros, la filial iraní, que es la, en principio, la que se encuentra más vivamente afectada por las pruebas que ya han circulado y que motivaron las alertas rojas y los pedidos de captura. Ahora, lo que uno ve, aparentemente, en las escuchas, si estas escuchas son reales, uno ve que acá también en el país hay hoy personas que siguen trabajando para que la filial iraní no sea investigada, sea exonerada de responsabilidades y el país pueda dar un paso más hacia las negociaciones con Irán sin que se lleve adelante una investigación concreta y se establezcan las responsabilidades de las personalidades de Irán por las cuales el país ha realizado tantas gestiones. Es eso lo que se investiga en la causa. No se investiga la causa AMIA. La causa AMIA es otra cosa. Acá lo que se investiga es el encubrimiento. El Estado argentino y sus funcionarios encubrieron en su momento las pistas que conducían a develar a los responsables del atentado. Luego viene un nuevo gobierno. Y esto hay que reconocer. Quizás el gobierno que más hizo en este sentido fue el gobierno de Kirchner. Él se presentó a la OEA y le dijo, nosotros somos responsables. El país violó los derechos humanos. El país encubrió y aceptó el informe del comisionado Grossman, que decía claramente, y dijo, señores, y nosotros por eso vamos a tomar veinte medidas. Entre las veinte medidas estaba el fortalecimiento de la unidad fiscal. Esa unidad fiscal recibió, por eso es que se lo designó a Nisman, y Nisman desarrolló una actividad que creó una enorme expectativa universal, porque era por fin el Estado argentino que salía. Es realmente un compromiso público en la Asamblea General. La verdad es que Nisman tuvo los apoyos más increíbles. Logró cosas muy difíciles de lograr, como las alertas rojas, etc. De golpe, nos encontramos una situación donde el país entra en otra vía de negociación de la cual él no participa, evidentemente. Dice un día que va a presentar su informe, y en vez de decir, este es el informe que presenta alguien que trabajó ocho años con el apoyo nuestro, vino esa onda nada. Por supuesto, y ese cambio también de actitud, no solamente con Nisman, sino también de actitud frente a la investigación de Nisman. Y se dejó de apoyar justamente la pista iraní, y se llegó a este punto en el cual nos encontramos ahora con todo lo que ha acontecido. Muchas gracias, Despuye, por la comunicación y por su tiempo. Perdóneme, solamente a mí me parece subrayar que esa actitud, esa actitud, fuese una actitud pésima. Hay que pensar muy bien en las consecuencias de la actitud. Porque yo estoy convencido que si alguien tenía ganas de apretar un gatillo, cuando vio semejantes argumentos, donde le dijeron, te esperamos con los tapones de punta, y venís y declarás, va a ser en sesión pública, y si declarás en sesión pública, vos vas a sufrir las cosas. Te separamos de la causa, porque viola la ley de inteligencia, primero que era un cretino, después que era un bobo, etc. Bueno, en ese contexto murió Nisman. No hay que olvidar ese contexto en el cual él muere. En un país como Argentina, donde el asesinato político no lo inventamos ahora. Del 73 en adelante, todos los que vivimos esa época, sabemos muy bien cómo se lo mató a Ortega Peña, después se lo mató a Silvio Frondizi. Acá hay que reaccionar de otra manera. Y si no reaccionamos, y nos quedamos con las versiones sobre los hechos fácticos, sobre cómo juzgamos como un hecho policial y no entendemos el contexto, probablemente quede esto como quedó ya el atentado de la AMIA. Fíjese qué ironía. Si la muerte de este hombre termina como terminó. Es la investigación por la impunidad lo que le va a costar la vida a él. Mira qué tragedia. Gracias, Leandro. Hasta luego. Era Leandro Despuy, titular de la Auditoría General de la Nación, por supuesto haciendo algunas consideraciones sobre...